¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenos días, buongiorno, buonasela. ¡Hola! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Alexa, play música. Reproduciendo tu estación personalizada, mi banda sonora en Amazon Music. Ah, Marín, primero. Alexa, poné top 50 argentina. Bien. Bueno, se te cae la mierda esto. Bueno, gente, voy a hacer algo que lo acabo de ver en TikTok. Ahí está. Lo acabo de ver en TikTok y tengo muchas ganas de hacerlo, que es la hamburguesa viral de TikTok. Para la gente que no sabe. A ver, mami, la pate y los oídos. Este tipo, ya, ya, ya. Bueno, la hamburguesa es así. En vez de pan, es cebolla. De dos lados. Ok. Listo. ¿Es brotaró? No. No, bueno, mi mamá no sabe lo que es. Eh, un savage. Muchas gracias a Flores Azub. Te amo mucho, en serio. Compré dos cebollas, traté de encontrar las dos más grandes. ¿Tenés que hicieron las hamburguesas? Las preparé yo, eh. Sí, igual. Las hamburguesas las preparó mamá. Porque, nada, yo no soy mucho de la carne picada, ¿vieron? ¿Cómo anda el pituquín? Anda bien. Anda bien. Ya lo llevas. Se deja llevar el día. Bueno. Primero. Gracias, Flores, por esa sub. Te amo. Primero, hay que cortar la cebolla. Hay que tratar de cortarla. Eh, bien. ¿Ves? Es como que está tipo una capa. ¿Qué? ¿Qué te reís? Hay que cortar la cebolla. Hay que cortar la cebolla. Mami. ¿Vos lavaste? ¿Vos lavaste un cuchillo? ¿Sí? ¿Vos lavaste un cuchillo? No. ¿Con qué cortaste lo que comiste? Con un cuchillo. ¿Mira? Con otro. ¿Mira? ¿Qué tienes? No puedo darme la cuenta. No me hagas el distancia. Yo lo hago todo acá. Gracias, Carla, por eso sub. Te amo mucho, mucho, mucho. Vos está. Vos está. Muchísimas gracias. Eh, gente. Muchas gracias a la gente que bancó ayer el Junkie Stream. Estuvo muy, muy bueno. Vos quedate ahí, ma, eh. Vos quedate ahí. Hacelo tuyo. Hacelo tuyo. Yo te voy a sorprender como una comida gourmet. Ya vas a ver, eh. Gourmete. Gourmete va a ser. Vamos a seguir con la primera cebollita. ¿Cómo te fue la ver? Re bien. Estuvimos ahí con las chicas, la verdad que... Nada, las chicas la pasaron re bien. Bueno, vamos con la otra parte. Gracias. 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 Que? ¿Qué? Sí, pero tuve que desconectar el Alexa. ¿Qué? Porque para usar el extractor de humo. Mierda. Ay, chicos, se veía tan fácil Se veía tan fácil en los tiktoks Uy, ¿qué haces? Lo hago, ¿sabés qué? Con los ojos zapados Se lo hago La mierda Ahora, mamá ¿Y me jueces, mamá? No, porque si no vas a saber lo que tengo que hacer Ah, la última de esta me la como yo Esta tapa Y listo, a ver ¿Qué hacías hoy sábado? Hoy jugo en Monopoly con mi mamá A la noche ¿A la noche? Ese es el plan de mi día Mami, yo tengo un extractor en la cara No escucho unano Mami, no escucho nada Tengo un extractor en... ¿Alguien fue la pileta de River hoy? ¿Alguien fue la pileta de River hoy? Nadie Gente, mientras estoy cocinando acá Una comida gourmet Que va a estar el gourmet Recuerden que hay que salvar a Kiara Así que descárdense la aplicación de Operación Triunfo Se acercaron la aplicación de Operación Triunfo Ponen salvar a Kiara Y todo el mundo es un poco más feliz Seguimos Procedimos a seguir Mami, vos seguís con tu Candy Craft, ¿sí? Bueno, seguimos Creo que ahora va tomando forma, ¿ok? Va tomando forma Mami, ¿vos querés estar acá o querés estar en el coso? ¿Dónde querés estar? Porque entre que no escucho nada No escucho un choto con el coso Siento que alguien está haciendo Así No entiendo ni qué dijo ahora No entiendo No, no entiendo nada No entiendo No entiendo, vos estás riendo No entiendo Me río de lo que Lo que digo, lo que digo Ay, es re gracioso Se ríe con las botas de su cabeza Literal Bueno Tenemos acá Los primeritos No puedo ni sacarlo ¿Los? No, mami Ahí está Eso Vamos con el otro Eso Vamos con el otro ahora Vamos a poner más manteca Como manteca y vamos con las otras tablas 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 Y vamos con las burgas Y vamos a poner las burgas Ya mandamos las burgas ¿Ok? Mandamos las burgas Vamos a las burguesetas Vamos a poner las burgas 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 ¿De qué? ¿De qué se ríen? Contate algo, mamá, ¿qué hiciste hoy? En el club ¿A ver, el club? No, yo creo que la quita la quita la quita ¿Pero te metiste igual? ¿Qué es aquí? ¿La la audícita? ¿Alguien la escucha? ¿Estás escuchando? ¿Vos estás escuchando, mamá? ¿Lo que hablo yo? Sí ¿No la escuchan? No, yo tampoco la escucho Está tomando forma Está tomando forma La... ¿Qué? ¿Toma la audícita? Está tomando forma La hamburghesa Está tomando forma La hamburghesa Está tomando forma La hamburghesa ¿Qué onda? ¿Me escuchan ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? No te la pongas tan cerca ¿Qué pasó? Nada, se me cayó el celular, pero ya está bien Ay, Mili, por favor Está todo engrasado, pero está bien ¿Está vivo? Sí, está vivo Se cayó arriba de la cebolla Ay, Mili Listo Mili, Mili Pili, Mili Qué gracioso Qué gracioso Bueno, podés hablar ahora ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Acá todo me llamó y vine Limpiá el banco ¿Qué? Nada, más hablo con ellos Ay, me faltan Nueve Ahí está Estamos mandando, ¿eh? Estamos mandando mecha, ¿eh? Dale mecha al ceblón ¿Eh? Ay, me faltaron ceblos Gracias, Tichinita Por eso Dale, mami Me echa el ceblón Para que no me hagan Bueno, les cuento Fui a River Al club Y digo Qué calor Bueno, voy a Voy a la pileta Fui con Titi Y me dice Titi No, vayamos a la olímpica No, no, no Quiero ir a esta Para que Les aclaro No se veía El fondo De sucia que estaba Cualquier momento De una denuncia Para que clausulen la pileta Y bueno Me tuve que ir a la olímpica Que también Estaba sucia Pero estaba más fría Y después Como pago Un abono de pileta ¿Para qué? Para ducharme No, mire Decí la verdad No, mami La verdad La verdad Que no hay que Voy a la ducha O sea Paso calor Y tengo que ir A la ducha No entro a la pileta Porque es un asco Así que no vayan a River Ay, mami No digas eso Si es la verdad Bueno, pero pobres Sí, la verdad La verdad, mire La verdad duele No, mami No hay que decir eso Bueno Yo no me hago Voy a la de River Chicos Yo no me hago Voy a la de River De lo que dice mi mamá Claro Yo soy una persona Totalmente diferente A ella Igualmente le comento Yo no soy de River Tenemos otro tipo De ideales Yo O sea que la comida De ella No la voy a comer Porque tenemos Otro tipo De ideales No, ¿por qué no puedo Ganar acá? Bueno Ya casi está esto ¿Y con qué lo acompañamos? ¿O vas sin acompañamiento? Con papas fritas De paquete ¿Qué? ¿Qué? Papas fritas El paquete Y vos no me dejabas Tomar coca Porque me hincha Dijiste Y me hacés comer Papas fritas Grasuentas Sientas Ay, no hay nada Que te venga bien ¿A vos? ¿A vos? No te venía bien nada Dijiste coca no Nada De nada ¿Qué dicen las chicas Ahí o los chicos? Están todos felices Contentos de la vida ¿Por qué soy yo? Re Me imaginé Me re Re Imaginé Emplatando Emplatando Bueno Así es como quedó La hamburguesa Viral De TikTok Ahora la puedo ver En TikTok Así quedó Se la vamos a dar Yo quiero bien presentado Bien presentado el plato Bien presentado el plato ¿Qué es esto? Es con pan De cebolla Pero esto está quemado No, está corujiente Qué de grasa Tengo que probarlo Probalo, nunca lo probé yo Perdóname, pero tengo que agarrar Y si se agarra algo Es la risa Es la gracia No, ni en pedo Pero me quemo los dedos Me quemo los dedos Te doy una servilleta Te doy algo Yo no puedo creer Que me pongan una hamburguesa Con la cebolla Que la sacan Desde De hacer Y yo la tengo que agarrar Con la mano Dame Dame algo Para limpiarme Voy a volver loca Ahora Ay, pará Mi cebolla Bancá mi cebolla Se quemó Bancá mi cebolla Esto es un quilombo A mí me tienen que Poder hacer chef Se quemé Queme toda la verga Literal Ni uno se salva No se salva a nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto es lo que viste En TikTok Trae al ratoncito De Ratatouille Me hubiera dicho a él Que cocinara Excelente, Mili ¿En serio? Excelente Me encanta Mentira No Me está borbeando No, no, riquísimo ¿En serio? Sí, muy rico Un plasito de pan Muy rico Muy rico, muy rico Me encanta Me está borbeando No podemos mutear Los micrófonos ¿Pero en serio? ¡Vamos, loco! ¡Dale! ¡Dale! A comer la mía Con mamucha La carne ¿La carne qué pasó Con la carne? ¿Está cruda? No, está espectacular No está cruda, ¿no? ¿Seguro? No Ok Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Pensaron? Pensaron que me iba a caer, ¿no? No, un soldado nunca se cae Un soldado Un soldado como yo Nunca se cae Muy, pero muy rica Un pedacito de pan Y coca Coca con hielo, ¿eh? Ok Sí Evo, me re subestimaron Me subestimaron ¿Qué pasé? Pasé por un montón de estados Pasé por... Y más, es para comerse otro Bueno, mami, la hacés vos No, yo me la voy a hacer La tuya te salió más sequita, ¿eh? ¿Más sequita? Sí No tanta grasa como la mía Nada que ver, ¿eh? Para mí al revés Vos le pusiste una... Una cebolla más finita a la tuya Pasa que para mí pensé que era con cebolla gruesa Por eso Entonces yo dije, bueno, tiene que tener cebolla Está fría la coca ¿La querés con guirigual? Sí ¿Qué? Sí Mili, pasá la receta bien La receta es Dos cebollas Las cortás No, tenés que decirle La hamburguesa está hecha de lomo, ¿eh? Nah, pero ahí es A donde quieren Preferencial, tipo Vos querés, tipo La carne De tal cosa La carne Que utilicen la carne que quieran Claro, por eso Yo le dije carne de lomo Pero es lo mismo Le dicen la carne que quieran Bueno Y Nada, corté dos cebollas Porque lo vi en TikTok Me pareció Y dije, no, tengo que probar esto Tengo que probar esto Esto es más fuerte que yo Lo tengo que probar Está riquísimo Riquísimo mal Muy rico Servilleta Ok, servilleta No hay servilleta Papel higiénico, será Adiós, necesito probar ya Un poquito Justo aquí lo panío Pero por favor Por favor Un pancito, ¿querés? Yo no tengo pan ¿O qué querés? El pan de cal, Billy Ah Ok Tomá Está muy rica No la puedo probar Me dice, está muy rica Y yo todavía no podía probarla Y yo todavía no podía probarla El papel higiénico El papel higiénico Me dice, está muy rica Está muy rica Pues tenía que ir a probar Quiero ir a probarla Y no pude hacer la salsa Que era con mayonesa, ketchup y mostaza En la próxima La próxima, la próxima la harás Ah Me siento de gente Ah, mis cubiertos Mis cubiertos Es para hacerte otra A ver A ver esto Está muy, pero muy, pero muy rica Vamos a ponerlos Acá A ver A ver, a ver A ver esto Yo siempre Cuando estaba en casa Me cocinaba Es la única que me cocina Es que me cocinaba Una mantequita es ¿Se lo hace solo? ¿Quieres probar esta? Sí Y con la carne ¿Quieres probar esta? No No es esto Buenísima Buenísima Voy a hacer en esta semana Esta hamburguesa Para Bruno Que es tu fam Dale Rock Rock ¿Cuáles? Rock So much Gracias Háganla Es muy rica Igual Genera Tantas Gracias Pero Vale la pena Vos cocinaste nada más ¿De qué? Ruizas Murguésas ¿Viene ahí? ¿Es un trabajo en equipo? ¿Trabajo en equipo? Y mirá ¿Chicas? ¿Chicos? Alimentar Qué bueno que te gustó Imagínate que no te gustaba Me metía las cebollas en el ano Me las comía yo Las gracias Le encontré Estas cebollas grandes Te voy a iterar Porque Fui a A la verdulería Y le digo Necesito cebollas grandes Bien grandes Gracias gente Necesito cebollas grandes Bien grandes Las cebollas que tenía Las cebollas que tenía La verdulería eran así Todas Un poroto eran todas ¿Cuál es lo que hiciste? Tomaste el taxi Ah gente Me bajó la presión Mientras estaba comprando todo Y me tomé un taxi Le dije al taxi Que me espere Mientras yo compraba la carne Y nada Y después me pagué re bien Le digo lo que hizo Me dijo Me voy a comprar Bueno ¿A cuántas cuadras quedan? A seis Ok Seis Dijo mamá A las cuatro cuadras Paré un taxi Y hice el rally con el taxi Y le dije que me esperara Y tuvo que esperar media hora Yo me quería matar Parale Pa' ver re bien Igual Nada Nada Ni se me estaba desfalleciendo Del calor Para qué calor Qué calor No sabes decir Que no tenés calor No, ahora no No, ahora no ¿Es bueno? ¿En serio te gustó? Tipo ¿La harías? No la haría Sí vendría a comerla Me invitan Baja hacerla La cebolla Daría un toque Caramelizado Ah Dulce Sí me comería Otra hamburguesa ¿Tipo así igual? Bocados de Cardinali Para Sofía que está en Roma Bocados de Cardinali ¿Qué dicen? No veo nada Muy rico Dicen Betty me encanta Cómo tenés el pelo ¿Qué? No toquemos ese tema No toquemos el tema ¿Eh? Porque Huyo de pavorida Me voy Pero con otra hamburguesa Pero con otra hamburguesa Tenés que hacerla Tenés que hacerla Tienes que hacerla Bárbara Yo como sola ¿Qué querés? Se come sola ¿Viste? Porque es muy suave De liviana que está La hamburguesa Se come sola Está buenísima ¿Y qué cuentan por ahí? Te voy a mostrar el TikTok De la hamburguesa Mostrámelo tú Dame tu celu Y se lo muestro a la gente Se antojaron de la hamburguesa ¿Vieron? Esto no No funciona No funciona Ay, se me fue Te ponen esa salsita ¿Viste? Sí, le hicieron en todos lados Porque es la viral Que hay en TikTok Mira Bueno, mostrame eso Bueno, pero ya la están comiendo helada Porque no podés agarrar Con ¿Cómo agarrá esa? Mira, esta perfecta Ay, Dios, qué asco Ya parece cualquier gordura Sí, cualquier boludo Está buenísima A esa no la invito a comer A mi casa Y come así Sí, sí Pues yo quería comerla así también Pero bueno, me quemo toda Lógico ¿Cómo hacés para comer una? Me sirve la Ay, acá te serví el pan Pan de cebolla La sacaste del horno De la sartén Y que me como que me quemo los dedos Mira, anda a cocinar de nuevo Me maté Está Que me encanta ¿Qué dicen? No, si caen de risa que me matas a cocinar de nuevo ¿Mondá lo a ratatouille? Lo hago, pero me cortas con la cebolla Es lo que más me cuesta Bueno ¿Lo voy a cortar? Mmm Me cuesta mucho cortar la cebolla ¿Con qué la cortaste? ¿Con un hacha? Con el terrucho Recomiendo Recomiendo Tati, no hacía falta ¿Qué cosa? Tati, no hacía falta Pero, nada, gracias Gracias y mandame foto De cómo te queda la hamburguesa Si la haces, me mandan foto De cómo le queda ¿Qué pasó? ¿La estabas haciendo? ¿Tati la hizo? La va a hacer Mini, me perdí el principio De la consulta ¿Hiciste vlog de anoche? Me re olvidé, chicos Me re olvidé Tipo, salimos de acá Y nos fuimos Como de costumbre Pero hice stream, Cami ¿Viste el stream de ayer? ¿Viste el stream de ayer? Preguntarles si hizo Hizo el short de anoche No, voy a hacer El short de De la hamburguesa No, del stream Ah, de la hamburguesa también Hizo un short de la hamburguesa Te amo, Misha Muy buena Háganla Háganla Pero no la coman con la mano Yo la quiero comer con la mano Siento que esa es la gracia ¿No lo querés hacer vos? ¿Por qué? Estoy canso Me cansé Ahí tenés dos Ahí tenés una y media Ah, está muy difícil Ahí tenés dos Perfectirijillo te quedó ¿Viste? La tenés que hacer vos entonces No me voy a meter en tu territorio A ver, pará Hagamos esto Yo hice una Y vos tenés que hacer la otra A ver cómo queda mejor Bueno, igual no se la mostraste a ellos Sí te las mostré Las dos te las mostré Les mostré las dos Así es lo lindo Así es lo lindo Listo Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Vamos a ver Cómo le sale a ella Ahora La hamburguesa Bueno, vení a ayudarme a prender Esto porque yo Esto no lo sé prender ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vamos a desprender? ¿Qué cosa? Vení ahora Listo Los anafes Ah ¿Dónde pusiste la hamburguesa Y dónde pusiste Cebolla Hamburguesa Anafe ¿La hamburguesa qué? ¿No le pusiste aceite? No, le puse manteca Ahí ¿Y acá también pusiste manteca? ¿Dónde está la manteca? En la heladera ¿Dónde? En la heladera Gente, no saben Yo quería hacer con la salsa Que la salsa es Mostaza Mayonesa Ketchup Revolves todo eso Un poquito Apenitas De cebolla picadita Picadita, picadita Y pepinizo Pero muy, muy, muy poquito A mí no me gusta el pepinizo Pero Ahora teníamos que haber hecho La hamburguesa en el hornito Ah Así no salía tan Con tanta grasa Tan grasa ¿No se puede prender el hornito? Va a tardar un montón más Pero bueno O sea, lo prendimos Pero vamos a tardar un montón En comer a eso A mí me da igual Lo que vos quieras Yo haría uno de estos días Y te mostraré Sí Sí, sí Hagan eso Miren, le voy a seguir mostrando Le voy a mostrar uno que vi Que dije Nah, este es épico Épico, madre Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Banqueo Bueno, el que vi es este Uno que vi es este Esa es la salsa que yo decía Qué rico Buena es la salsa que dijiste ¿Viste? Es buenísima Pero bueno Me acordé en comprar Mayonesa Tenía todo Pero me faltó la mayonesa Me dio hambre ¿Ya comieron ustedes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Comieron? ¿No comieron? ¿Qué cuentas? Voy a espiar Voy a espiar ¿Qué hace? Ahí poniendo carnecita ¿Cómo le está pasando usted? Bien 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 ¿Bien? No quise venir a cocinar Pero bueno Nah, no estás cocinando Estamos en una competencia Es un jueguito Ni sabía que había que competir Estamos compitiendo Estamos lindos Estamos pasando bien Sí, pero está Ah, hay ropa para lavar ¿Qué? 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 No escuché ¿Qué? La verdad No escuché Hay mucha ropa para lavar ¿En serio? ¿Tes ropa para lavar, Tati? Ya se puede pasar eso Y sí Hay mucha ropa para lavar En la En la En el lugar En todo ¿Y esto qué es, Miri? Este aro ¿Qué es este aro? ¿Qué hizo, Miri? Acá Y se chiva mucho por el calor Boluda ¿Qué? Sí ¡Ay, se ve tan bien! Cámara 4K bajo el agua Si la quieren tener La pueden descargar en Amazon Prime Esto es de suciedad Resucia la sartén Gracias, mami Gracias, mami Criticame mis elementos de cocina Cuando tenga tiempo Ahí va ¿Algo más para decir? No Mami Bueno, bien Bien, 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 bien Necesito ir a lo menos a serpiz Bueno ¿Cuándo? Yo me quedo con las chicas Y digo cualquier verdura No 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 No, me voy a poner a serpiz Entonces Me voy a poner a serpiz Bueno Och Sí Løs O Un Un ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Ah, vos le mandaste los 4 de 1 Bien ahí, me copa eso Me copa que le hayas mandado los 4 de 1 Bueno, yo lo quiero con Cheddar y vos con Tambo Sí Bueno, y después vemos un poquito GH ¿Qué? Que después vemos un poquito de Gran Hueco No, yo Gran Hermano no veo No, Gran Hueco es otro Ah, aquí la vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un stream un poquito improvisado Un poquito desastrosa la producción No ayudó en nada Seguimos, seguimos acá Porque el aire es gratis ¿Cómo la pasaban ayer? ¿Le gustó? Las hielas se sintieron bastante cómodas Me dijeron como que se pasó re rápido Que la pasaron re bien Que Redenea la toalla Así es para lavar la toallita La toallita esa Es para lavar Bueno, hay que dejarlo bastante esto ¿No hay que darlo vuelta? Dejarlo de vuelta ¿Qué cosa? ¿La toalla? Digo, la cebolla Todo, digo, el familia ¿Viste con mochila? No, el bolso se lo di a papá Ah Vine con esto Que esta en realidad es una carterita Que llevo a la del club ¿Cuál? Esta Sí Que llevo al club Claro Le pongo el pareo Y para ir a la sombrilla Me llevo esta carterita Ah, perfecto ¿Entendés? Sí Esta carterita me la regalaste vos, mamá Me acuerdo, me acuerdo patente Pensé que habías venido con mochila No sé por qué Como que pensé esa ¿Por qué? Tengo una espalda media rara No ¿Y por qué me decís Si viene con mochila? No, nada Decime por qué No te rías Me gustaría reírme a mí también ¿Viste? Yo pensé que habías venido Con la mochila nada más ¿Pero por qué? Vamos a reírnos todos ¿Dale? ¿Por qué? Porque estás así reincorporada No tengo 20 años Nena, ni 23 años Pará Yo también tengo mochila Todos me dicen que tengo mochila Hola papi Hola gordo ¿Qué haces? Acá cocinando No, dale Cociné yo una Contale, contale Cocinando hamburguesas Te voy a comentar algo Yo llegué Me compré algo en la esquina Para merendar Me dijo No, no voy a merendar Porque comí como a las 5 menos 10 4 y 50 Dijo Bueno, voy a ir a comprar Porque te voy a hacer una Una comida de TikTok Unas hamburguesas especiales Tu hija Era casa y cuadras Titi Bueno, mamá Para después No, no, no Para que papá hable Llegó Me dijo ¿Qué tengo que comprar Para carne picada? Y le digo Comprate nalga Que la pasen dos veces Bueno Viene y dijo No, no había nalga Compré otra cosa Bueno, está bien Y me tomé un taxi ¿Cómo te tomaste un taxi? Cocinó Yo, yo cociné Después ahora está cocinando Ella porque estamos Haciendo una competencia A quién le queda mejor La hamburguesa Que estamos haciendo Bueno Se tomó un taxi ¿Me podés contar eso, papá, después? Por 6 cuadras No, para que ver lo que dice A mí me tomé un taxi No, por 6 cuadras Me estaba bajando la presión Y no podía caminar Del calor, decí Del calor ¿Me juzgás por tomarme el taxi? Y le dijo al taxi ¿Me esperas media hora? Y le di como 3 mil pesos de propina Por esperarme media hora 3 mil pesos de propina Y sí, mami Me esperó el chabón Yo pensé que había que dar Una buena propina, obvio No, propina no Si te puso el reloj Bueno, pero además de eso Yo le di eso Porque me esperó ¿Y a mí cuánto me vas a dar De propina por cocinar? Qué bárbaro Che Los demás se llevan la guita No puedo creer El taxi tiene un reloj Mini Pero mami Ya sé que tiene un reloj Igual Me dio cosas El tipo dijo Con esta me hice el día Andá a ver la hamburguesa Andá a ver la hamburguesa Respondele, gordo Ay papi Eso es un pollerudo Un panqueque Poyerudo Panqueque Que no tiene personalidad Y que siempre Concuerda con mamá Mamá puede estar Literalmente Haciendo algo Que no tiene que hacer Y vos la apoyás igual ¿La apoyás igual? No es así Son 45 años ¿Qué tiene que haber 45 años? 45 años Y no puede ni siquiera Pensar por el mismo Pero yo no estoy ahí Pensó solo Pero mami Siempre dice lo mismo Vos no podés ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira, este es un tema Que hablamos con Natalia también Y es de que Mi mamá No tiene personalidad A la hora De 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 hablar Mi mamá dice A Y para él Es B Para todo el mundo es B Pero para mi mamá es A Es el amor El amor Mili Es el amor El amor lo puede Todo Para mi Es que no quiere tener problema Con nadie Para mi es eso Que no quiere que le rompa La pelota Después Bessi Bessi la grande Nadie dijo que mi mamá No es grande Papi Nadie dijo que Que mi mamá No es la mejor mamá Del mundo Pero solamente estoy diciendo Que vos podés dar tu opinión Nada más eso Bueno Bueno Ahora ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? No Puso a favor de Betty Puso Y vos ni siquiera te dices una opinión Solo le estás contando un relato ¿Entendés? Exacto Ni siquiera dijiste Está mal lo que hizo Le estás contando tipo lo que pasó Correcto Puso a favor de Betty Ya está incorporado en su chip Mental Estar a favor tuyo ¿Entendés? Eso estoy diciendo Lo amo Lo amo En la comida No me quiso de la que me cocina Betty Pero ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de la comida? No me va a hablar Nada Muzarela No voy a omitir ningún Ni voy a omitir Ni una omatopeya Ni un diptongo Nada ¿Un diptongo? No, que no voy a omitir nada Solamente voy a proceder a Cerrar mi Voy a proceder Mi boca Me parece que no me salió como Miri, chicas, ¿eh? Ayer hice asado para tu madre Pero ¿Qué? Papi Él no comió Me lo hizo a Miri No entiendo que tiene que ver Una cosa con otra No entiendo si Él está escuchando la conversación Si él solamente escribe No estoy al lado, Miri, ¿eh? No estoy al lado ¿Al lado de qué? De él No, no dije nada Pero siento como que es un delirio No entiendo si Conjugamos bien las palabras Y todo eso ¿Cómo va la hamburguesa? Bien, Miri, bien Está con tema de charla Voy a decirlo Amamos igual Aclaramos que Amamos mucho a Titi Él lo dio todo En el TikTok Que subí con él Lo dio todo Él ama estar acá En los streams Y hacer TikTok Conmigo Así que Es un padre Ejemplar para mí Miri Vení a apagarme esto Apagalo Igual Las cebollas Creo que tenían que haber sido Más lo que esas Ah, mami La hiciste La hiciste Bolsa La hiciste medio como Como te pintó Como te pintó Sí En realidad Esta no es para comerla así, ¿eh? No Mejores estaban las de Mili No, no pasa nada La comemos Yo como no vi TikTok La comemos así La vamos a comer así La vamos a comer bien Y van a hacer Te lo veo a papá Te lo veo a papá Yo lo puse Yo lo puse Igual las podemos Las podemos Arreglar en el plato Así que no pasa nada Trae tu plato, mami Aguante Blaksha Aguante Blaksha, pa Aguante Blaksha Allá vamos a volver, papi A Blaksha Me vas a volver a ver A hacer un gol Dame, mamá Yo soy de Blaksha El que me diga lo contrario Que se vaya Yo soy de Blaksha El que me diga lo contrario Que se vaya Blaksha ¿Te gusta la canción de Linshada? Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué anda pasando? Nada ¿Anda pasando algo? Listo, una pinturita Una pinturita clásica Excelente Una mantequita Y adentro Otra mantequita Y después un certal Y estamos joyas Un certal Una aguja de pina Un certal Un certal Un reliberán Un té de boldo ¿Qué es? Un té de boldo Ya, cumplí A ver, vos te agradeces a todos Por bancar Por estar acá Por acompañarme Todos los días Eh No, te vas a jugar Para No, igual por estar Lo usamos mucho Mucho Muchísimo En serio En serio Eh Se hizo lo que se pudo Dejé mi celular Digo, no Mi celular Mi Mi ¿Cubierto? ¿O sea? Sí Toma Ay, no Voy a agarrar Un otro Agarrar 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 Lo que se está Aporto que lo parís Vamos a probar a ver esto, a ver esta del IQ de la pred. A ver esta del IQ de la pred. ¿La voy a probar con las manos? No, no porque te vas a quemar y queda horripilante. Queda muy burdo que comas con la mano eso. ¿Qué queda? Burdo. ¿Qué es burdo? Burgar. ¿Burgar queda? Sí. Ah, tú te lo comas con la mano, ¿viste? La verdad. Te lo comas así, tipo ñaña. Ñaña, te lo comas. Ñaña, ¿sí? Que tipo el del chavo del ocho ñaño, ¿cómo era el gordito? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Mami, no veía el chavo del ocho. Sí que lo veía. No lo veía. No sé ni, ni Kima, ¿verdad? Nunca vi el chavo del ocho en mi vida. Bueno, no me digas burdez esto. Me lo creo. El ñaño. El ñaño. El ñaño, listo. Lo acabo de saber por el Kiko. Ñañañañañañañañaña. Quo. Jajaja. Chajaja. Qué horror. Qué horror. ¡Ah! Qué horror. Después de esto tengo que tener una semana de... de... de vieta. ¿Qué hice? Una semana de edito de verdad Hola, Nicole Hola, Nicole Hola, Nicole Hola, Nicole Hola, niños Nunca viste el Hola, niños Lo que te perdés Nunca vio el Hola, niños No tiene infancia absoluta Mili, era fanática Hola, niños Hola, niños Y le ponía esa mochilita Y por eso me quedé así Por tanta mochila que me pusieron Me quedé encorvada Hola, niños No vas a comer hamburguesa y decime cómo está Dale, la agarra No la agarres porque te digo una cosa No la agarres ¿Por qué no la puedo agarrar? No la agarres ¿Por qué? Porque no Es una cosa Si la agarras me voy a cagar Digo, no puedo comer con vos ¿Quién de qué dicen? ¿La agarro o no la agarro? Dejen tus preguntas ¿Y ellas qué van a decir? Que sí Para que te quemes ¿Sí? Agarrala Y sí Agarrala Báncátela, loco Báncátela Hay que agarrarla Hay que agarrarla Hay que apilar esto Me voy Voy a comer a otro lugar Ay, me queme Me queme Me queme, chicos Me queme, está muy valiente El que hizo la hamburguesa en TikTok Y la agarró con la mano Tenía guantes o algo Pero si no, no puede ser ¿Qué guantes? Igual, ¿cómo podés agarrar una hamburguesa recién salida Con la cebolla Y comerte con la mano? Ay, ¿a vos te parece, Clementina? ¿A vos te parece? Por supuesto que no ¿Viste? ¿A vos te parece que agarren con la mano? Una hamburguesa Una hamburguesa Y que abren con la boca llena re vulgarete, ¿no? Para atrás, Evan Atrás No te quiero ver No te quiero ver, por favor No te quiero ver ¿Qué fuiste el fin de semana? Yo me fui Me fui a la quinta, ¿viste? A la quinta de los Hamptons En Estados Unidos Fuimos a tomar el té Con la reina Isabel Séptima Y No había muerto No, esa es la reina Isabel II ¿Con la séptima? Con la séptima fui yo Sí, no la quieren que la descubran Ni nada Está como medio metida bajo La tierra Y nada, la verdad que la pasé Pipí, cucú, la bafé, joya Mira Pero ¿sabes lo que pasa? Hay algo que me revolvió el estómago ¿Qué? Harry Styles No está más conmigo Está conmigo ¿Cómo te lo dije? Está conmigo No te lo habían dicho ¿Perdón? Está conmigo O sea, vos sos digna De que acabas de venir a mi casa Me hiciste una hamburguesa Y ahora te estás agarrando a mi novio No, no Él está conmigo Porque yo le estoy dando unos masajes Y qué sé yo ¿Pero te lo estás chapando? No En absoluto En absoluto ¿Vos te juro? ¿Te juro? No te lo estás chapando No, júramelo Júramelo No, júramelo Dale Pinky Promise Bueno Pinky Promise Por la garrita Seguro Porque yo soy tu amiga No me harías eso Of course Por supuesto ¿Sabes que no te estás acordando vos mucho? ¿A quién? A Pepe Argento Tenés lo mismo gesto Lo mismo a él Miro Miro Mira a tu perro A mí me dicen Que me parezco a Pepe Argento O sea, es que yo feliz de la vida A mí no me gusta Que me digas Que me parezco a Pepe Argento Es re gracioso Va, igual en algunas cosas ¿Cómo está? No me dijiste al final cómo estaba ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¡Dos más a Paola! ¡Dos más a Paola! Es una cosa ¿Sabes dónde? ¿Dónde se compra? ¿Estón? ¿Dónde Sudamérica? ¿Dónde Sudamérica? ¿Nunca te dijeron que sos tonta? ¡Re tonta! Si vos decís Girl No me dijiste cómo está la hamburguesa Está Pipí Cucumal Pipí Cucumal Igual nada, como que Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Lo que me dijiste ¿R de tonta y re tonta? No es Harry Harry hoy está conmigo Mañana está conmigo No, te voy a pasar esto con otro No es Gola ¿Tarías un corte punk? Cuando era joven me hice un corte punk ¿En serio? ¿De los pinchitos? Sí ¿En serio? Sí ¿Te hay foto? No Ah Pero pregúntale a tu papá No, si no hay foto No creemos Si hay foto Hay video Y si no hay foto No creemos Perdón, entonces ¿Qué dice que vos Tenés que ver para creer? No, eso sí ¿Y qué otra cosa Creería sin ver? Ay, mami No te pregunto No tengo una foto No tengo una foto Viste que antes usaba la permanente Así como si usaba En una época El corte punk Usaba la permanente Todos rulitos Yo quería hacérmela Y fui Y mi mamá me la pagó ¿Qué te quedaste tipo así? No No me agarró la permanente ¿Te volvieron la plata? No ¿Y no luchaste por tu dineral? No, no No, no porque No, no, porque No es de mi mamá Ah, lo tengo muy bonita Yo no lloraba ¿Por qué no me agarró a mi la permanente? ¿Lloraste? Sí Ah, mami Re triste Sí Horrible, ¿no? Querer parecer señorita Frankie Y no tener los rulos Total ¿Otro día? ¿Sabes lo que me pasó a mí cuando yo estaba yendo? Estaba viniendo a la brecha Estaba viniendo a la brecha Y pasa el chabón, viste De abajo ¿Qué chabón? Bordero Pasa el chabón de abajo Y él me hace así Así me dice Permiso Sí, yo, permiso para que me dice No, permiso porque están demoriendo acá La construcción de la 9 de julio Yo, ¿qué me distan? ¿Qué me distan? ¿Qué me distan, boludo? La 9 de julio, la 9 de julio ¿Qué? Me chupás a vos y él No, perdón Es la construcción de la 9 de julio Y yo le digo Pará, déjame entrar a mi casa ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, boludo? Dos dedos de prensa y no tenés Y me estoy dispiando en el chabón Todo esto madrugada Yo, tipo, ahí re 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 Escabio ¿Qué? La estaba flayando, Mili No, te juro No, me estás hablando en serio No, te juro ¿Estás hablando en serio? O sea, el chabón que está ahora abajo Ahora cuando baje Me voy Le digo Me dice, disculpás Vos entrás por la construcción de la 9 de julio Y yo es mi departamento, boludo ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No te creo un pomo, Mili Bueno, si no me crees Estaba todo joya Pero solamente estoy diciéndote lo que pasó Nada más Igual nada Después Se lo empezó Selly y Mili bajaron Y el chabón le dijo No pueden estar acá Porque estamos construyendo un departamento Y el departamento Si no, todavía se inauguró Debe estar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me parece el chabón Cualquier cosa decir Chabón está viajando para atrás Chabón vino del pasado Al futuro Y no se dio cuenta Que no me lloran en el tiempo Dale No, fuera juguete Igual después ahí descubrieron Que tenía sustancias Bajo La percha Perdón Y ustedes pagan esa seguridad Vos y Sofi Pagan las dos lo mismo Nadie Te vas a re No, igual Vos está Me dijo algo el chabón Vino y me dijo ¿Vos sos la del condensión? No, no, no No te puedo No te puedo decir El número Te quiero decir el número de edificio Vos sos la del Yo digo Sí, soy yo ¿Qué pasa? Me dice No, porque Estoy escuchando Que están hablando mucho Que están haciendo ruidos molestos Le digo Pero perdón Es viernes ¿Hay algún problema? ¿Ves algún problema? No, se quejó alguien No, se quejó Él me dijo No, porque a mí no me gusta De estar trabajando Y escucharlas a ustedes A mí no me concentran Para trabajar Me dijo ¿Qué? ¿Qué te dicen? Me dijo Es en serio, mamá No, no te puedo creer Me dijo Es en serio No te puedo creer Porque están muchos pisos arriba Me dijo Es en serio Y me dijo Que se quejó Él Y se quejó Doña Carla Que es la del El primer piso No, pensé que era tu prima No Doña Carla Que no es el primer piso Que es una viejita Que tiene un loro ¿Acá vive una vieja En este edificio? No Sale siempre con el loro No te creo Sale siempre con el loro Te estoy diciendo Bueno, nunca la vi ¿Y si no vivís acá vos? Bueno ¿Y vos qué? ¿Bajás siempre que la ves? No, pero siempre Que voy a comprar Me la encuentro en el día Con el loro Y el loro con la correa Y bueno ¿Qué? ¿Por qué no me crees nada? Porque tengo que ver Como decís vos Tengo que ver Cuando vea Vas a caer así Redonda Bueno Te voy a abrazar así Te voy a esperar Con los manitos De un muñequito este Te voy a hacer así Te voy a hacer así Mira Y así Mira 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 Qué maldad Miri la tuya Qué maldad Al fin y al cabo Terminó la conversación Miri se fue Y ahí me dijo Más te vale Que no escuche ningún ruido Porque el que va a venir Soy yo a picotearme Me dijo Me dijo Y dije Raja de caos Vos no sabes nada Pedazo de gilipollas Le dije Debe ser decir Es un polla Perdóname Estamos hablando De que fuiste a comer Con no sé Con gente extranjera Eh ¿Quién dijo que fui a comer Con gente extranjera yo? Vos Porque le preguntaste Lo de Harry Pero estaba boludeando Ahí mami y yo ¿Qué querés que te crea Meli? ¿Qué parte te crea? ¿Qué parte te creo De todo lo que me está diciendo? Ahora Estoy hablando de que Ewa No, ninguno Gracias por el azul Te amo Ewa Cumplimos la meta Gente Gracias por el azul ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta? 300 sub Vamos 306 Bien Bueno Tendremos que seguir a 500 ¿Llegaremos? ¿Qué pasa Meli? ¿Qué pasa Meli? ¿Qué hice? Chicas Dórenla su para mí Bueno ¿Coca? No, estoy bien No, a mí No, a mí No, a mí Arrime No puedo más ¿Te la querés comer vos? Está muy pesada ya, ¿no? No puede ser No puedo ser Tango lotona, Meli No Es un pecado capital O sea, no Ay, Dios Si lo querés comer Se lo comés La vida es una Y el que no le gusta Que la mire de arriba La girada no me importa La girada sí te había Mi vida ahora Decido yo ¿Qué es una canción, Meli? Esto me hace acordar Cuando nos pasé en casa Que hacías Entrabas al cuarto En pandemia Y me encantabas eso Y no sé si me estabas hablando De verdad o no Me voy Ah Voy a comer un pedacito Para ver De qué se trata Con el cheddar Todo lo que piensan de mí Será censurado ¿Eh? Sí, lo tuve ¿Y cómo está? Riquísima No digan una palabra Nada digan ¿Eh? Todo su pensamiento Se lo guardan No lo expongan No hay más hielo No, no puede Milita es una heladera Andá a ponerme hielo No me podés decir ¿Dónde vivís? ¿Cómo puede ser? ¿Sabés quién me sacó el hielo? El portero Pero ella es cool Ella es cool Pero no tiene hielo No hay más hielo Me dice ¿Cómo me mentís? Ay, yo estoy cansada De pararme Pero me mentís siempre ¡Mentira! ¿Vos me mentís con Harry Styles? Ya está Bueno, dámelo ¿Alguien manifestó algo Cuando yo comí? ¿Alguien dijo algo? Estoy hecha una Vaquillona Me pueden agarrar Llevar a matadero Y extenderme así No me callate un toque No me callate un toque En serio No voy a subir el estrés Ya lo cago Ya está Ya no lo voy a subir ¿Por eso? Sí, dale Te dije No digas Todas esas cosas Como te van a asustar Chicos Gracias Yo misma Nadie se rió ¿Si se rieron? No se rió nadie Subilo ¿Qué dije de malo? La verdad Bueno, mami Come, 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 come No, no, no Bueno, listo Entonces dejá de hablar Entonces Listo Te saco el micrófono Dame, listo No, no, dejame el micrófono Me encantó tenerlo ahí Me hace facha ¿Ahora? ¿Qué más va a decir? A ver, a ver ¿Qué postre se comerían? No, yo estaba Después de esto No, mami Tiene una cosa ¿Qué postre se comerían para...? ¿Sabes el postre que te voy a dar yo? ¿Qué yo te diría el postre? Tiene que ser bueno, mi hija ¿Qué yo te diría el postre? Empieza con D Postre que empieza con D ¿Me dice? Dale Un postre que empieza con D ¿Qué me quiso decir? ¿Qué dice? ¡Ey! ¡Ya lo sacaron! ¿Qué dice? ¡Ya lo sacaron! ¡Lu! ¡Te amo! ¡Lu! ¡Te amo! Porque ese es un humor que yo ¿Qué dice? ¿Qué dice? En un día a tu casa ¿Ese es el postre? Yo no merezco un postre Mami, ¿qué postre querés decir? Te lo doy Un volcán de chocolate No, para eso Un mandonazo Bueno, necesito un helado ¿Ustedes qué se comerían? Después de las dos hamburguesas Que nos comimos Con cebolla ¿Qué comerían de postre? Aparte me tengo que tomar un sertano Tres tazas de boldo Y un montón de cosas más Yo no sé si poner Todos los saquitos Para todos los saquitos Adentro de una tetera De boldo Y tomarme todo el té ¿Qué dijeron? ¿Sabes lo que puedo hacer? La verdad que eso es muy mala Pero muy mala ¿Me pedís que venga? ¡Más! ¿Podés venir? Y la boba viene La tonti viene No dije nada todavía Sí, sí, sí Pero yo ya te conozco, Mili Ya te conozco, Mili Porque yo te estuve Nueve veces en la pancha Yo te conozco, Mili Yo te conozco, Mili Yo te conozco, Mili Y te voy a hacer todos los tegis, si querés Y te vas a tu casa Y ponés el bolso de la bañera Y te bañas adentro de los bañeros Voy a hacer eso, si querés Y así te... ¿Ustedes con su madre hacen lo mismo? Hola Ay, nena ¿Me arotaste en la cara? No, dije Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué me darías? Bueno, lo pedí vos y lo le hago Yo compré toda la cota Para hacer la hamburguesa rica Dale, salgo el equitativo Una relación de 50 y 50 No podemos hacerlo 90 a 10 No, no, no No puedo gastar Ah, ok, bueno Listo, ya está Bueno No puedo gastar Bueno, está bien, Mami Ya entendimos Tranquila, tranquila Tranquila Está bien, Mami Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, listo, ya está ¿Ya está? Sí, Mami Y no me digas un ferrerollé Porque no lo como Ay, ¿te mostró el cuadro Que me dio Miri Para mi cumpleaños? ¿Puedes mostrame? Ay, te estoy escuchando, eh Estoy cargando ¡Ey, te estoy escuchando! Te estoy escuchando ¿Puedes dejar de decir eso? Dejá de decirlo Ay, qué lindo Hermoso Lo hizo Miri a mano Qué hermoso que está Hermoso, en serio Miri se está por poner Un emprendimiento de cuadros Y nadie le hizo a mano a ella Bueno, buenísimo Sí Muy bueno Tipo, ella Ella se ha todo esto ¿No es? Es como muy nuevo Nuevo, nuevo Por eso ¡Qué lindo! Y esto de los brillos ¿Sabés cómo lo hizo? No ¿Viste el esmalte? Sí Usó capa por capa Por capa por capa Por eso tardó tanto Me dijo Nada, dirá, mami Lo fue a comprar Y yo me lo creo Como una tonta Pero yo no puedo decir Nada porque me censuran No entiendo Yo me lo creo Y pienso Digo, qué lindo, qué bueno Todo Qué bueno Miri Porque mi corazón Es así Pero no puedo decir Después nada Después lo que me acaba de decir ¿Qué le tendría que decir a ella? Que me dijo ¡Ah, mentira! ¡Ew! Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Para ti Que los cumplas Billy Irish Que los cumplas Feliz 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 en tu día Amiguito Que Dios te bendiga Que regale la paz En tu día Y que cumplas Mucho más Feliz 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 En tu día Ojalá Te pise un gran día Que coma Batata Poder Y que cumpla Para atrás Benjamin Button ¿Qué? En inglés Feliz 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 Listo, abren otra cosilla Te deseamos a ti Buongiorno Buongiorno, buen día Bonacera es Bonacera Bonaputa No la podés sacar ¿Qué te estás dando? Algo que te estás dando Es el olio ¿Con qué te estás dando? El olio que te regalé Es re rico ese olio Te estás dando con algo, con el tiempo Yo te veo con eso Que vas para todos lados con la pomadita Escuchame Te veo y digo yo ¿Qué haces con la pomadita todo el tiempo? Mirá que te estabas dando ¿Viste? Qué barba Y se da en frente mío Pero lo que pasa Pero lo que pasa es como un tipo de algo malo Es el olio Es el olio, el olio, el olio Que después te deja sin olio Te deja noca Y después empezás a decir que el tipo te dijo de la construcción del 9 de julio ¿Qué hablás? ¿Qué hablás? Después decís que cualquiera te dice cualquier cosa y que aparece la vieja con el olio ¿Qué hablás? Seguidaéndote con el olio ¿No tenés plata? Tema un dinero ¿Qué? ¿Qué haces? 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 No me divierten muchísimo O me divierto conmigo Bueno, a mí no es porque después subo al stream yo Vine y nos divertimos Mami se diviertamos Sanamente Sanamente no Como un carrito igualdad No, o sea, era mentira Y se está mirando Me estoy dando con el olio Por la duda que digo Si llego media media Y me decís que la construcción Ya no la descubrió Es porque me di con el olio Ahora estoy usando el olio 31 Así que Tranquila Está bueno porque se lleva la cartera No pasa nada Ay Dios Bueno, te decía esto El chabón me tiró ese Y yo le dije como que no Que cero bolas Que cero bolas le dije Le dije como que no daba Perdón, no supimos cuántos años cumple Basta con la crema Basta Basta, basta No abuses ¿De qué? ¿De la crema? No, no abuses del olio No abuses No te va a hacer nada esto Pero no abuses Ay, no te haces nada Dejalo por temas puntuales ¿Escuchaste? Hacer este sin con vos ¿Escuchaste? ¿Cuántos años cumple el que le cantamos? Cuarenta y cinco ¿A dónde lo dice? A mí se llama Gustavo Gustamante Está siempre ahí en el chat No, que me lo ponga Decía cuarenta y cinco ¿Cumplo cuarenta y cinco? Hola Milis Soy Gustavo Siempre estoy en el chat Cumplo cuarenta y cinco años Mostrame el DNI Gustavo Sí Mirá lo que hay, viste El que mal empieza, mal acaba Sí, sí Empieza con esto Y termina mal Olvidate Empezó con la hamburguesa ¿Sabes cómo terminó? ¿No me querés ese pedazo? No Milis Te digo Por un año Por un año ¿Qué tenés miedo? Por un año no como más hamburguesa con cebolla Ok ¿Te gustó? Sí, pero No cabo, no cabo Eso sí Esto fue drogadín, ¿viste? Sí Debo un porrín de hamburguesa ¿Sí? Drogadín Estoy Nunca oír Tapuil no está mirando Bueno, le hablé al portero, ¿viste? Basta con el portero Y me dijo como que Escuchame, no pases acá porque vamos a hacer una cosa Un pedido de construcción, me dijo, para la terraza Porque se cayó una maceta Bueno ¿Sabés que rompió una baldosa yo en la terraza? Sí, sabía Bueno, la repararon, ¿sabés con qué? Con papel higiénico ¿Cómo lo van a reparar con papel higiénico, Milagro? ¿Vos sí lo van a reparar? ¿De cara de qué, amigo? Escuchame, escuchame Para, ¿puedo ser inocente, creerme las cosas? No, escuchame Pero esas cosas no me las voy a creer No, pero escuchame No La repararon con papel higiénico y maruchán ¿Y qué? Maruchán ¿Los fideos maruchán que yo te compro? Sí, mirá, mirá Así hicieron esto Porque dijeron que tienen que hacer corte de presupuesto Que no pueden gastar tanto Por la inflación Que pito que tal Mirá Perdóname, ¿cómo hicieron un engrudo? Ah, no te voy a decir Maruchán No te creo, Milagro Repar Ración Quiero que vean lo que hizo este hombre con este baño Trató de repararlo con sopas maruchans Y la verdad es que le quedó de locos Quiero que vean, quiero que vean La verdad, quién sabe si este video sea fake o sea falso Sinceramente Pero chequete ese proceso que le hizo con las maruchas Sinceramente está de loco Quiero que vean lo que hizo este hombre con este baño Fue una rata ahora Yo le dije como que era un montón Perdóname ¿Qué? Se mojó Se mojó el inodoro Y el tipo se cayó y se humbló dentro de la brigada No, mami, porque Está No, pero mami, vos no entendés Lo que le está poniendo ahí el chabón Ay, Dios Ahí está Ahí está Lo que le está poniendo ahí el chabón Es un líquido Que es para que Covertir todo eso No sé, me lo explicó abajo Porque se lo mandaron a Sofi Sofi me dijo, boluda Repararon todo con fideos maruchan Al final la terraza Me dijiste papel higiénico Papel higiénico maruchan Para hacer un engrudo más potente Dije, no ¿Qué? ¿Por qué los mirás a ellos? Porque quiero ver qué dicen ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creen? ¿Creen que fue así? ¿Con maruchan? Es lo que me dijo el portero, mami Lo que le dijo Sofi El dueño del edificio Porque Sofi le dijo Che, escuchame No anda la luz Viste que la luz no anda No anda la luz La balosa está rota ¿Qué onda, che? Hijo, no Reparamos las cosas con fideos maruchan Porque había que recortar presupuestos Y la fideos maruchan Te sale como tres lucas Es verdad, puso Si funciona Lo has visto en TikTok Sí, Sofi lo contó Es verdad ¿Viste? No, no creo Era una baldosa, Mili Si después te hundís o algo Sí, no sé Y ahora quieren poner Pasto sintético Pero se hace una cosa Extraído de Suecia No, esa parte Hasta el pasto sintético La parte de extraído de Suecia Porque el chabón del edificio Tiene un acuerdo sueco Con el portador de pasto de allá Entonces es como que le dan El pasto al 50% ¿Qué? ¿Qué van a poner? ¿Una cancha de padres? ¿De qué? No, van a ver ¿Viste que hay un aparate Que tiene pasto? Sí Van a cubrir todo eso ¿Para qué? Para que quede marindo Para cobrarles más expensas Sí, pero para que quede marindo Es que he rebuscado Toda la cosa Yo con maruchán Que he rebuscado Agarrar el pasto de Suecia Es todo rebuscado No, pero es para Para reducir costos No le cobran Como lo que sale del pasto acá Le cobran el 50% ¿Y a nosotros No nos van a cobrar El 50% de las expensas? No, pero ahí Él se le cobra el 50% Y lo divide entre nosotros No sé Perdón ¿Y todos los departamentos Están de acuerdo? No, porque no hay acuerdo Directamente ellos hacen La petición Y que sea lo que Lo que manda ¿Y ustedes qué están? ¿Qué son? ¿Pintados? ¿Cómo? ¿Están pintados? No, pero a mí me da igual Como que digo Bueno, se fue A vos todos Igual me da igual Igual nada Le hablé con el chabón Le dije Le dije A vos te parece No arreglar la luz No arreglar las baldosas Poner pasto sinténtico ahora Cuando la luz estuvo Desarreglada Cuatro meses O cinco meses ¿Qué pasó? Un horror Cuatro meses se bancaron Sin luz Sin luz No, porque yo hablé Yo picoteé ahí Entonces yo le dije A vos te parece esto Y ahora vas a traer El pasto de Suecia Que ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Es un montón Le digo Le digo Es un montón Y me dice ¿Y vos qué sabés? Que no estás nunca en casa De que gritas Gritan Gritan con Sofía No sé qué Me empezó ¿Qué es el de acá al lado? 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 Me dice No, pero este Tiene contacto con Warner Y lo necesita No sé qué Y yo le dije No, bueno Me parece cualquier cosa Esto bajo Ayer Ayer al mediodía Perdón ¿Qué tiene que ver Que tenga contacto con Warner Y tu cabeza ve Contra la pared Contale lo de la pileta No, bueno Le cuento eso Ya sabes Nos vamos todos Nos vamos todos del edificio ¿Qué pileta si no hay pileta? Quieren poner una pileta Arriba del pasto sintético De Suiza Pone una pileta Quieren poner una pileta ¿Sabés cuándo querían cobrar Por la pileta? No 13 millones de dólares ¿Qué paga el tipo? El dueño Que trae el pasto de Suiza ¿De dónde es? Que digamos Que no hagan comaruchan La pileta Que no hagan colofideos Que hagan el recuadro colofideos Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Le dije a Sofi Volver a decirle Que no Que nosotras No estamos de acuerdo Como el encargado ¿Viste? Nosotras no estamos de acuerdo Damos el no Damos el brazo a torcer No queremos la pileta Decirle Votamos así Votamos así Y me dijo Bueno está bien Le voy a decir Y todos en el edificio Votaron que sí Menos Una viejita del cuarto piso Dijo que ¿Qué tirugato? No No La viejita del cuarto piso Sobre la viuda Dijo que no Dijo que no Que se oponía Que se oponía Entonces Ahí dijimos Bueno ya está joya Dos Contra cinco ¿Entendés? Viene ahí ¿Qué? Cinco mil Y si hay un montón No pero las demás Son las oficinas Ah Las oficinas no cuentan Viviendo No cuentan Él quería trece millones De viviendo cinco Sí igual Él dijo Que tiene un acuerdo Con el chabón De la pileta De barucho Tiene un acuerdo Con el tipo Que Importa a los pideros Con lo que importan A los pideros Maruchal Que va a ser Unos Y después te va a colocar Una sombrilla Escuchá De kawaii Vos pará Me dijo Los cocoteros Y palmeras Arriba Y te va a decir Traigo los cocoteros De la isla De Bahamas Del triángulo De las barbunas Porque ya Tengo Las islas Caimán Tengo la guitarra Qué mal Bueno pará Ustedes las 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 embauques Lindos Pará Pará Y le dijimos Como que no Que no queríamos saber nada No sé qué Pero no importa Y cuáles cinco Que están apoyando Los cinco están apoyando Y nos llevaron Al consorcio Que está abajo Atrás del garage Pará Pará del garage Sí, porque tienen Una presentación más linda A ver una proyección A todos los del edificio A ver una proyección De cómo sería La pileta Sí, sí, sí Obvio Cómo sería la pileta Entonces estábamos con Sofi Viendo la pileta ¿Cómo se la venden? Viendo la pileta No sé qué No sé qué ¿Y qué viste? No sé la nada El chabón tenía Una idea Descabellada Te diría yo Descabellada Yo le digo ¿Cómo vas a poner Un tobogán de agua arriba Cuando la pileta No se puede mantener Parada Que toca un pelo El zócalo Y se rompe Claro Me dice No, porque científicamente Y la lógica Podemos hacerlo Porque aparte Un amigo arquitecto Me va a ayudar Y todo eso Y vamos a hacer El primer edificio En tener Un tobogán de agua Le digo No solamente eso Vamos a poner Un trampolín Para que se tiren Descabado No, parás ¿Cómo vas a poner Un tobogán de agua? Está loco Se piensa que está en China Le digo ¿Cómo vas a poner Un tobogán de agua? ¿Se lo dijeron? No, yo se lo dije Con Sofi Digo ¿Cómo vas a poner Un tobogán de agua? Y la viejita dijo Y yo no me puedo tirar Porque tengo problemas De cintura A mí no me sirve No sé qué Empezó a decir Y yo le dije Tranquil No, no Eso lo ve Que es una mentira ¿Qué? Decíselo Es una mentira Lo que decís de la vieja La vieja no dijo nada Sí, sí Rogalo Rogalo al pochacho No, en el día La vieja no dijo nada La vieja no dijo nada Pero nada Me fui y hablé Con Federico Que es el chongue De la presentación Y dije Che, Fede ¿Qué presentación? En la pilita Ah, ese es el dueño Del pasto suizo Sí, le dije Le digo Se había dado con óleo Con algo se vio Le dije Che, Fede La verdad que era todo piola Pero escúchame O sea, yo no me voy a pagar Porque la pileta Bueno, te lo apoyé A entender todo eso Me dijo No, la pileta No se va a caer Ni nada Porque está hecha Con materiales Que son Que son duraderos Que aparte El agua Si pasa Si pasa el material No pasa nada Porque te ponen más fuerte Yo el otro día Estuve parada Cuando salí con papá De acá En el No digas nada Ah, ok En el hall No digas nada No, en el hall Y mirá Terminaciones de las puertas De la pintura De la puerta de allá De terror Billy Ni siquiera le pusieron La cinta Para que no pase De la pintura gris Al blanco Este tipo Tiene lentes Federico Federico ¿Cuántos años tiene? Está fuerte No Federico tiene 22 ¿Qué? ¿Y tiene todo ese poder adquisitivo? Porque es la empresa del papá Ah, chabones Delira Delira Chabón El chabón Delira Delira 22 No, pero Delira Es de Leo No me importa De qué signo es Delira Mal Él quiere Me parece que hacerse Una cobacha y arriba Tener su propia pileta Bueno, la conclusión Que la aceptaron Y vamos a tener que ver La definición final Que es cuando venga Sophie Porque Sophie dijo Yo estoy de viaje No puedo ir Porque querían que sea Mañana El de consorcio Yo le dije No Sophie no está Y si no está Sophie No vamos a decir Pues un voto menos Que significa Tiene poder No, no pesa un pomo Si es lo que quiere Y ustedes no quiere No pesa un pomo Bueno, no sé Es más Pesa Lo que digan Los propietarios No sé Pero bueno Y dijo 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 ¿Sabes lo que dijo? Dijo Si tenemos que hacer La pileta Vamos a tener que Demoflar algunos pisos No, ya ahí te fuiste La miércoles Mil y con la mentira ¿Qué mentira? Porque no pueden Demolir pisos La municipalidad ¿Qué pasa? ¿Se está devoliendo Algunos? Cae agua ¿Eh? Cae agua De la pileta Bueno Bueno ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes De la pileta? ¿Qué opinan de Federico? Federico se Se vio con algo De Suiza Basta Se vio Ay, basta Que olor fuerte Por favor ¿Qué dicen? Nadie dice nada Opino que la estamos Te amo, Tati Bueno, gente Voy a cortar Scream Estuvo bárbaro, ¿eh? Charlé mucho con Mili Sobre todo lo de la pileta Igual es verdad lo de la pileta Lo del todo Literal O sea, todo lo que te conté La pileta y el tobogán Es verdad ¿Lo del pasto? Lo del pasto No, pero lo de la marchanza Sí Estamos todos locos Que sea de 22 años Hay que atarlo al que ves La mujer Amordazarlo Porque tienes ideas avanzadas ¿El padre sabrá de eso? No, el padre vive siempre Como se está en Suecia Siempre ahí Ah, por eso es lo del pasto ¿El arquitecto que va a ser la pileta? ¿Qué onda? Es el primo Tiene 19 años No, ya me estás cargando No, te acuerdo Tiene 19 años Que va a ser la pileta Pero di una beca Para Estados Unidos a estudiar Es como Ay, Miri ¿Qué les contó todo? ¿Este Federico? Sí, porque mami Lo tuvimos en Instagram Era mío Mostrámelo Cuando cortes Mostrame no, no Mostrámelo a mí desde ahí No, no me sé su cosa ¿Pareces en este momento Una de las chicas ¿Cómo se llama? Ojo con lo que decís No, no, no Ojo con lo que decís Ojo con lo que decís Quiere dibujito Voy a cortar Bueno, las chicas Corto, corto Poderosa Bueno ¿Cómo se llama? Voy a cortar Meyota Ok Bueno, gente Estamos mucho Mucho ¿Vos sos Federico? Miri Federico tiene un corte parecido al tuyo Pero él es morocho Ah, sí ¿Te sale a ser yo? No, a ver Ok Ok Gente, las amo mucho, mucho, mucho Cuídense Yo también las amo Cuídense No vayan a la pileta de River Está matada Está matada Dejá de dar mala identidad ¿Sabés la cosa? Dejá de dar mala fau en mi stream En mi stream no es cosa Son cosas negativas A ver, yo los quiero No tiene que ver eso No hay fau de River Yo no quiero que vayan Yo soy socia del ver Pero la chica se está matada Y ella apagaba Y decía Estaba matada Y yo igual No, no, no Me encantó la hamburguesa de TikTok Que estoy matada también de ese lado Bueno, mami, chau Listo Yo fui una chosa Bueno, gente Los amo mucho, mucho Cuídense Cuídense Nos vemos No vemos Usted del olio Usted del olio Usted del olio No se vayan de mambo con el olio Pasamos un montonazo No, no, no No vemos No vemos No vemos Gracias.